Bueno, hay una investigación muy amplia que está llevando a cabo, dirigida por la Fiscalía Única del Centro Judicial de Montero, que está a cargo de la investigación, obviamente, y los investigadores del ámbito de la policía y del ESIF. Ellos están haciendo varias medidas judiciales de acuerdo a los datos aportados algunos por los pobladores, y otros que surgen a través de la investigación. Bueno, y el día de la fecha, nuevamente, se continúa con la búsqueda, con el helicóptero, con el personal de buzo, que va a hacer una inspección muy específica en el día de la fecha, de acuerdo a lo que se ha recogido, y el personal de a pie también. Gracias. 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 Gracias.